Hola, yo soy Pablo de la Vega, soy un agente literario especializado en literatura infantil latinoamericana. Y bueno, el libro que quiero presentar para orgullo lector es Somos Cuerpo, de Editorial La Cifra. Se trata de un atlas del cuerpo humano visto desde el punto de vista social y cultural, más que desde el punto de vista anatómico. En el se explica que el cuerpo es el vehículo como nos comunicamos con el mundo y como somos en el mundo. Y a partir de ello comienza a desmenuzar el cuerpo y sus significados. La forma en que puede servir tanto como vehículo de expresión cultural, así como pretexto para la explotación y sumisión de algunos cuerpos con características específicas. Como el color de piel o el origen nacional a lo largo de la historia. Y otras tantas aproximaciones que hacemos los seres humanos entre nosotros a partir de nuestro cuerpo. El libro también habla de la asignación de roles y conductas a partir del cuerpo que tenemos. Y va demostrando cómo estas son creadas socialmente, más que características esenciales a cada uno. Y en particular hay un capítulo en el que se aborda el tema de las personas a quienes se nos permite amar y a quienes se nos permite formar familia. Y les explica que en realidad el amor y la posibilidad de formar una familia son mucho más complejas que las que tradicionalmente se han establecido. En fin, se trata de una excelente y muy necesaria introducción para niños sobre el cuerpo humano que recomiendo ampliamente.